¿Cómo se ha enterado que usted había vendido acá a la agencia? Me enteré porque esta mañana cuando llegué a la agencia, unos clientes, unos vecinos me estaban esperando para preguntarme si era acá, después pedí la información a la agencia y la agencia me confirmaron que era el ganador acá. ¿Y usted ha puesto el cartelito? Sí, obvio, se ponen todas las agencias cuando se gana. ¿Y por qué lo ponen el cartel? Y para que se enteren, porque es un prestigio para la agencia y... ¿Y los vecinos qué dicen? No, los vecinos están conmocionados, todo el mundo les preguntaba. ¿Aumentó las ventas hoy? Sí, sí, sí. Y obviamente que con el quino va a aumentar mucho más la venta, es obvio. ¿Normalmente cuántos se venden por día, por ejemplo, de billetes de fidelidad? No, yo debo estar vendiendo unos 50, poner en poca de azotea, 30, depende. Depende de cómo esté el pozo también. ¿Y los números que salieron, son números que normalmente se juegan? ¿Son números que la gente elige mucho o no? ¿Nada que ver? No, nada que ver, no, nada que ver. O sea, no tengo un memoriado como que son números ocupados siempre. Yo, por ejemplo, tengo un par de boletas que ya son fijas, que me las dejan, que yo ya me hago, las vienen a un par después. Claro, es el jugador que siempre le apuesta los mismos números, pero no son números que... ¿Le da alegría haber... Obvio, sí, mucha alegría, me da mucha alegría, espero que sea muy feliz, que la verdad que le llene felicidad a la persona que lo haya ganado. Buenísimo. Me da mucha alegría que haya sido en mi agencia con más razón. ¿Hace mucho que usted trabaje en agencia? Sí, ya hace mucho, ya hace mucho. Yo trabajo de 18, pero ya casi ya voy para los 3 años. Bueno, gracias. Bueno, gracias. 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 Gracias.